¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante ¿Sabéis que está a punto de salir el Mac OS 12? Sí, sí, el Mac OS 12 está a punto de salir y tenemos información para saber cómo se va a llamar qué diseño va a tener y además con qué Mac pueden ser compatibles Así que si quieres saber más sobre esto, sigue viendo este vídeo ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Hey! ¿Alguna vez has querido tener tu llave del sistema operativo para poder arreglar un ordenador antiguo o poder subir de nivel dentro de un ordenador? Todo lo que necesitas y todo lo que tienes que saber en un supercurso y además con las ISOs descargables Todo en la zona Premium Mac de Miguel Mar Solo tienes que ir a miguelmar.com barra premium y aquí podrás saber más del tema ¡Venga! ¡Vamos a seguir con este vídeo! Si cuando veas este vídeo tengo información mejor y más actualizada te la voy a dejar aquí arriba y también te la voy a dejar en el comentario fijado Así que no dudes en ir a esa noticia que es mucho más fresquita Bien, pues ya tenemos fecha para el evento que va a hacer Apple que es la WWDC del 2021 y esto va a ser el 7 de junio En esto está previsto que salgan muchas cositas interesantes como el nuevo iOS 15 Pero además se prevé, según la web Apple Esfera que van a sacar ya el nuevo MacOS 12 Sí, sí, fijaros que es interesante porque además tiene toda la lógica del mundo Daros cuenta de que hemos pasado de tener el MacOS 10.14 Mojave 10.15 Catalina Y ahora hemos pasado ya al MacOS 11, que es el Big Sur Pero si os fijáis, cuando actualizamos Big Sur desde el panel de control vamos a ver que tenemos las actualizaciones ya con el 11.1, 11.2, 11.3 Por lo cual ya se ve que además el próximo MacOS que van a salir va a ser el número 12 Porque así van a poder cada año sacar uno nuevo y cada año se va a llamar de un número diferente El 13, el 14, el 15 consecutivo De esta manera luego ya, como veis, las actualizaciones van a ser el 12.1, 12.2 Pero son actualizaciones del mismo sistema operativo Así que esto es todo muy interesante Y ahora vamos a ver qué nombrecito le van a poner Se prevé que siga teniendo un nombrecito de algún sitio de California Como puede ser MacOS Secuoya MacOS Ventura O MacOS Avalon Quién sabe, esto lo vamos a saber ya mismo en el WWDC del 2021 Y ahora ya podemos empezar a hablar del diseño que va a tener este nuevo MacOS 12 Y es que en principio el diseño tiene que ser prácticamente el mismo Porque la versión que hicieron desde Catalina hasta Big Sur Dio un cambio muy muy bestia al tema de lo que es el sistema operativo Entonces yo creo que ya se va a mantener Porque cada vez está digamos puliendo un poquito más Las mejoras, está mejorando todo lo que es el Big Sur Entonces yo creo que en principio Si alguna funcionalidad extra le puedan meter Lo que sí van a hacer es directamente Pues mantener todo ese estilo gráfico Que hasta ahora está súper conseguido De hecho Big Sur está muy por encima de lo que es Catalina Y Catalina yo creo que para mí ha sido un sistema operativo que ha pasado un poquito de lejos Porque yo he pasado prácticamente desde Mojave a Big Sur directamente Porque Big Sur ya se ve que es súper estable Y se ve que funciona muy bien Sobre el tema de las mejoras está muy claro que va a ir todo orientado A tener las mismas aplicaciones que tienes en un iPad Por ejemplo en el iPad Pro este con chip M1 Y vamos a tener pues una fusión más auténtica Y vamos a tener una potencia absoluta Tanto en aparatos como este nuevo iPad que ha salido Que esto es una burrada para un iPad con un chip M1 Y realmente la compatibilidad con el Mac OS 12 va a ser brutal Y además bueno pues no descartamos que Mac OS 12 va a ir ya orientada 100% A lo que son los chip M1 y M2 Que van a salir seguramente que en breve también En las nuevas tecnologías son los nuevos iMac Pro Que tienen que estar a punto de salir seguramente que para mediados finales de este año Sobre la compatibilidad de este nuevo Mac OS 12 Yo creo que va a ser igual que el Mac OS 11 o Big Sur Pero me apuesto a que van a quitar ordenadores ya que son más antiguos Como el MacBook Air que estaba en el 2013 Y este seguramente que ya pasen a unas fechas superiores De 2014 o 2015 Para digamos dar un soporte a los ordenadores que todavía tienen chip Intel Pero sobre todo este sistema operativo está diseñado para los nuevos chip M1 y M2 Todos estos nuevos que vayan a ir saliendo Bueno y me temo que tendremos que esperar a la WDC del 2021 Que ya os digo que es el día 7 de junio Para saber más información al respecto Así que ahora Pero no te has suscrito todavía Venga dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara Y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante Y también te dejo un vídeo que no te puedes perder Así que venga hasta luego amigo Chau 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 T降 Chau ¡Suscríbete!